Conformamos un lindo equipo y bueno, comenzamos a realizar diversas actividades buscando por ahí el beneficio del sector productivo y también de las distintas empresas para poder aportar nuestro granito de arena a la reactivación y al desarrollo de la economía. Bueno, así que se ha realizado una ronda de negocios innovadores. Contanos un poco de qué se trata. Sí, bueno, la idea fue acercar a los productores y a empresarios, preferentemente del rubro gastronómico, propietarios de restaurantes, de hoteles de la zona metropolitana, que pudieran visitar algunas chacras de la zona rural que tenemos en Garupá, que es para Aleix y Santa Inés, y que puedan ver realmente lo que produce Garupá. Se pudo hacer a través de una degustación y por eso lo que llamamos como ronda de negocio innovadora, porque se hizo en el campo. Fueron los empresarios los que se acercaron, se hizo el contacto con los productores y pudieron conocerse, ver el origen de los productos, ver el trabajo que demanda esto. A los productores se les planteó como una nueva línea de comercialización y a los empresarios el tema de productos frescos, en algunos casos orgánicos, artesanales, con valor agregado y obviamente con un muy buen costo. Así que creo que se propició el beneficio para ambas partes. Bueno, vemos a través de Canal 4 ahora, mientras charlamos, Fabiola, las imágenes que nos enviaste. Contanos un poco en más detalles de qué productos estamos hablando. Bueno, iniciamos con un desayuno campestre, donde se aprovechó esto, bueno, para que se conozcan, para presentarse y para que puedan hacer la degustación. En ese caso, un servicio que desde la municipalidad se brindó, de lo que es en vellu, reviro, bueno, comidas tradicionales nuestras, también como enfocado al turismo, para ver esa opción también. Y lo que es miel, en este caso presentamos dos apicultores jóvenes del municipio que, bueno, le hacían probar la miel, le contaban qué tipo de miel era. También una artesana, porque realmente es una artesana de lo que es dulces, de estación, picles, frutos en almíbar. Bueno, y eso fue para arrancar la degustación. Y se hizo una muestra de huevos caseros y de todo lo que es la parte hortícola. Tuvimos el acompañamiento desde siempre, desde el área de producción que se trabaja en conjunto con el INTA, con el ingeniero por ahí, con el que estamos coordinando todas las actividades del ingeniero Buscaglia, para hacer un apoyo a los productores en tanto a la planificación, en capacitación con respecto a cómo producir. Y, bueno, creo que de a poco esto está dando sus efectos y, bueno, hoy pueden estar haciendo negocios con sus productos. Y también convocamos a varios empresarios a través de AMBRA, la Asociación Misionera de Hoteleres, Bares y Restaurantes Fines, de la provincia de Misiones, y también la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Garupá, que fueron también los que convocaron a algunos empresarios que se acercaron. Así que, bueno, se vinculó con varias instituciones, obviamente la municipalidad, desde la subsecretaría, pero con el apoyo, obviamente, del intendente y de otras áreas, como la prensa municipal. En el caso de ustedes, agradecerle a los medios que se hacen eco de esto, porque es una forma de seguir llegando a más personas. Y, bueno, después de este desayuno campestre y compartir teléfonos, iniciar negociaciones ya para dentro de tres meses, cuando es la época de la sandía y del melón, fuimos a visitar dos huertas de la familia Playuc y de la familia Escromeda-Bachuc, ahí en Parada Ley, donde, bueno, se ofrecieron lo que es cerdo, piscicultura, horticultura, apicultura, que ya la había mencionado, y bueno, básicamente, más que nada, esos productos. Y de ahí, tengo una caravana que nos siguió para terminar nuestro encuentro en Santa Inés, donde también se ofrecieron, por ejemplo, ya por ahí, con más valor agregado, lo que son licores, mermeladas, también para regalos empresariales, y enfocado a ese rubro también, pizzas caseras, bueno, ya por ahí con un valor agregado. Así que, bueno, pasaron lindo, comieron mucho y rico, así que fue una buena jornada. Fabiola, con todo lo que me dijiste, ya me diste una gana de comer una pizza casera. Invitado para el próximo, entonces. Hablaste de cerdo, hablaste de huevos caseros, en vellú, el en vellú ahora. Sí, calentito. Calentito encima. Así que, en definitiva, codornices también. Codornices también. Entonces, bueno, y ahora lo que estábamos terminando de hacer es poder realizar un listado con todos los productores que participaron. Hubieron algunos que fueron a llevar simplemente una muestra, porque es imposible visitarlos a todos, ¿no? Bueno, entonces, vamos a propiciar un próximo encuentro, el cual estás invitado y con toda la audiencia de testigo. Para hacer una recorrida también y poder incorporar nuevos productores y por ahí afinar un poquito más. Hay varios empresarios que por ahí no pudieron asistir, porque fue complicado poder coordinar el día y el horario, tanto para los productores como para los empresarios. Así que hay varios que quedaron pendientes y, bueno, se va a hacer una nueva jornada. Y compartir toda esta información con los distintos productos y números de teléfono de todos los que participaron es un listado que le vamos a mandar a todos los que participaron. Bueno. Y también como nota de color, que podrás ver en las imágenes, nuestro souvenir fue un ramo de verduras. Sí, justo estamos viendo eso. Justito cuando dijiste eso, estábamos pasando la foto. Bueno, así que hay buenas expectativas entonces en este marco de este encuentro en cuanto a negocios. Así que los empresarios y los gastronómicos vieron con buenos ojos los productos que pudieron ver de primera mano. Sí, sí, realmente sí, se hicieron muchos contactos. Por ahí el miedo de los productores era poder cumplir con los pedidos de los empresarios y por eso tratamos de coordinar grupos de trabajo. Por ejemplo, si un apicultor no llega con la miel, pero bueno, tiene dos o tres detrás que pueden completar el pedido, porque también los empresarios por ahí buscan cantidad y continuidad. Y es algo que muchas veces se ve frenado. Por ejemplo, ahora tenemos el tema de la sequía, el tema de una granizada que no fue hace un mes aproximadamente, que pegó fuerte en la zona productora de Garupá. Y bueno, distintas cuestiones climáticas que afectan muchísimo al campo. Y que por ahí los productores no... Enfocamos obviamente también a los productores pequeños o medianos, ¿sí? Para que también tengan la alternativa. Y bueno, entre ellos se puedan comunicar y cumplir con los pedidos.